¡Suscríbete al canal! Y mañana alguien sabrá si hay una separación o una fortuna Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrir el corazón a la ventana Si esto es amor Es más grande que el lugar de mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no mañana Somos como arena y mar Somos más que una ilusión por la que no hay dudas Y mañana alguien sabrá si hay una separación o una fortuna Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrir el corazón a la ventana Si esto es amor Quiero abrir todas las puertas de mi alma Es más grande que el lugar de mis palabras Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no mañana Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no mañana Muchas gracias